Yo creo que el papel de la academia tiene varias dimensiones. Una invitación que yo hice aquí en mi conferencia hoy es que la academia vaya más allá de los diagnósticos más superficiales, profundizar en los temas, tratar de descubrir esas causas profundas, yo creo que es muy importante. Muchas veces se ha dicho que el sistema de salud en Colombia está sobre diagnosticado. Yo tengo una idea distinta. Yo creo que los problemas del sistema de salud en Colombia están mal diagnosticados. Y yo creo que la academia tiene un papel fundamental en mejorar esos diagnósticos. Una vez he tenido los diagnósticos, yo creo que la academia tiene un papel fundamental en la construcción de políticas públicas y en la interacción con el Estado, con quienes construyen las políticas o con quienes las ponen en práctica y con quienes tienen más tiempo para pensar en sus diferentes dimensiones que están en la academia. Yo creo que la cobertura en Colombia ya es cobertura casi universal o técnicamente universal. Ya están igualados los planes de beneficio. Nos quedan dos retos grandes para finalizar el año. Al final del año hay una decisión muy difícil que tiene que tomarse, es el aumento de la UPC. O sea, cuánto va a aumentar el precio fundamental del sistema de salud, cuánto se va a aumentar lo que se le paga a las EPS por cada ciudadano. Hacer ese cálculo bien hecho para tener un buen comienzo financiero del año entrante es fundamental. Y segundo, estamos implementando, poniendo en práctica un conjunto de medidas financieras que le van a inyectar entre 500 y 700 mil millones de pesos adicionales al sector. Hacer esto de manera equitativa, de manera tal que le llegue a todos los hospitales públicos y privados. Es el reto fundamental para estos cuarenta y tantos días que nos faltan. Ya este año se acabó. Yo creo que es fundamental. Yo creo que realmente lo que necesitamos es tomar decisiones muy basadas en conocimiento, muy basadas en hechos y datos, muy estructurados, entendiendo qué pasa en el entorno nacional y qué pasa por fuera. Y yo creo que la academia es el vehículo por el cual podemos aprender todas esas cosas. O sea, creo que no hay otro camino distinto a realmente apoyarnos en la academia, que la academia sea quien provea ese insumo, quien prepare los profesionales del futuro y realmente esa alianza es necesaria y fundamental. Y lo que hemos aprendido es que un usuario no es igual a otro usuario. Es decir, que tenemos que segmentar los usuarios de las EPS de una manera diferente. Una persona de 24 años accede de una manera distinta a una persona de 75 años. La persona de 75 años tiene problemas de salud crónicos y lo más seguro es que su vida gire en torno a la salud. La persona de 24 años, la salud es un tema casi que secundario que necesita resolver rápidamente. Y por eso la persona de 24 años va a urgencias, mientras que la de 75 son de los especialistas. Y tenemos que entender que existen esos distintos canales para poder ofrecer lo que los usuarios necesitan y para poder devolver su estado de salud lo más rápidamente posible. Lo que puedo decir es que desde EPS, el compromiso que tenemos es trabajar todos los días por mejorar las condiciones, porque los usuarios reciban lo que requieren lo más rápidamente posible y con el menor número de trámites también posible. Y eso requiere una cantidad de cambios y es un trabajo constante. Considero que es importante porque la academia tiene una voz muy relevante en el contexto nacional, porque es donde se producen las ideas, donde se revaloran estas, donde se dan los debates. Sí, entonces es necesario que la academia participe en un tema de políticas como lo acabó de suceder en este evento. Pues yo invito a todos los profesionales que están interesados de una u otra forma en las políticas públicas, específicamente en el campo de la salud, a participar, a entrar en esta maestría, porque me parece que brinda un espacio idóneo donde se combina la ciencia política con las ciencias de la salud, que es fundamental para realizar un debate sobre este tema en nuestro país. Como hoy nos decía el ministro, el problema de la salud es muy complejo. Y el problema de la atención es un modelo con muchas variables en donde hay que tener en cuenta, pues obviamente las necesidades de la gente, los desarrollos tecnológicos, pero también hay que tener en cuenta la capacidad de pago que tiene la sociedad para dar esos servicios de salud. Yo creo que la academia tiene que reflexionar sobre esta complejidad para dar soluciones que sean realmente sostenibles, porque lo que estamos dando es tumbos, soluciones que no son sostenibles, y obviamente entonces quedamos mal, se juntan las deudas y eso se vuelve muy problemático. Lo que queremos con esta maestría es precisamente esto, generar una masa crítica de personas que entiendan la complejidad del problema y que den soluciones a todos los niveles de la administración del sistema de salud a esa problemática. La maestría va a tener dos enfoques, un enfoque de política en salud y el otro es de gestión en salud. O sea que las personas, los egresados que cursan esta maestría, van a tener las habilidades de poder desarrollar y plantear políticas para el sector salud y asimismo saberlas gestionar. Uno de los grandes inconvenientes en el sector salud es que las políticas existen, salen muy bien, pero en el momento de llevarlas a su implementación, desafortunadamente fallamos. Pues yo los invito muy cordialmente a que nos den la oportunidad de presentarles y de que conozcan nuestra maestría y de que a través de ella nosotros podamos impactar positivamente en la generación de nuevas políticas públicas o privadas del sector salud y en la gestión de estas. También queremos invitar a todos nuestros egresados de los diferentes especializaciones, gerencia de servicios de salud, gerencia de auditoría de la calidad en salud, economía y gestión de la salud, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gerencia en salud ocupacional y administración en salud ocupacional, a que regresen a la universidad, retomen ese nuevo programa que tenemos en nuestra área de posgrados en salud y sigan creciendo en su parte profesional. La gran diferencia va a ser que nosotros no solamente nos encajamos o en la política o en la gestión, sino que estamos combinando la generación de políticas que respondan a las necesidades reales del sector salud y a la llevada en práctica la gestión de estas políticas al interior de las organizaciones de salud.